Hola compañeras de clase, mi nombre es Sue y soy maestra de antropología aquí en CNM. He trabajado aquí aproximadamente por 15 años. Principalmente soy arqueóloga, pero me gustan todos los aspectos de antropología, como los monos, los fósiles, el lenguaje y la cultura. Tengo dos hijos de 11 y 15 años de edad y nos encanta mirar anime. Y también nos gusta dibujar los personajes de anime juntos. Originalmente soy de Pennsylvania, pero he vivido aquí en Nuevo México por casi 30 años. He estado fascinada con el español desde era muy chica, pero nunca lo estudié cuando estuve en la universidad. Pero en 2018 viajé a Ecuador y antes de viajar estudié el español por duolingo. Y estaba muy sorprendida de que los ecuatorianos me entendían, más o menos. Y pensé, tal vez sea posible que pueda hablar español. Y cuando regresé, decidí inscribirme en una clase de español aquí en CNM. Y acabo de completar una clase de literatura latinoamericana, latinoamérica, y me gustó mucho. Me gusta ser creativa y aprender cosas nuevas. Y tengo muchos proyectos locos. Por ejemplo, estoy tratando de construir una lagonita en mi patio. Y en la primavera voy a añadir dos peces. Pero por ahora hay un hoyo grande en la tierra. Me gusta mucho la música, en especial la salsa. Y también me gusta bailar la salsa. Pero yo no soy una buena bailarina. Entonces, actualmente estoy tomando lecciones de baile por Zoom. Y creo que es una buena actividad. Y me hace bien física y mentalmente. Y para mí es muy importante porque soy un poco introvertida. Y tengo que pasar tiempo con otras personas. Y no quiero ser ermitaña. Ok, ya terminé. Muchas gracias por escucharme. Chao.